Más gas, siempre seguro y a tiempo, presenta. El exceso de lluvias puede provocar más inundaciones y deslaves, exhorta a gobernador a trasladarse a los albergues en caso de ser necesario, vinculan a proceso a cuatro sujetos por transporte de indocumentados. América consolida el liderato en la Liga MX. Estamos a Diario Contigo. Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión en vivo de www.diariodechiapaz.com y también de la radio del diario, el noventa y siete punto siete de FM, donde nos puede seguir todos los días de lunes a viernes en punto de las ocho de la mañana. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla y vamos a comenzar con la mejor información. Las temperaturas en esta mañana bastante fresca y lluviosa, por lo menos aquí en Tuxtla Gutiérrez. ¿Y cómo estarán oscilando las temperaturas? Veintinueve grados podría ser la máxima y veinte grados la mínima. En San Cristóbal de las Casas, diecinueve grados como máxima, doce grados como mínima. Comitán, veinticinco grados como máxima, catorce grados como mínima. Tapachula, treinta grados la temperatura máxima y veintiún grados la temperatura mínima. Se esperan lluvias intensas con tormentas eléctricas en las regiones Soconusco, Sierra, Itzmo, Costa, Infrailesca y para el resto de la entidad. Se prevén lluvias muy fuertes, a fuertes hay que estar atentos siempre a todas las recomendaciones de protección civil. Justamente de eso vamos a estar hablando en unos instantes más. Mientras tanto, les comento lo que está sucediendo en Huixla, que se suma también al riesgo que hay allá en la zona norte, lo que nos hablaba el día de ayer mi compañero corresponsal, porque las lluvias han intensificado la vulnerabilidad en algunas zonas. Y en el caso de Huixla, habitantes de la colonia Carlos Montemayor denunciaron las condiciones en que las autoridades municipales, desde el trienio anterior y obviamente, bueno, ya sabemos que han hecho el relevo en el mandato municipal, bueno, pues ahora el problema continúa y continúa para más. Aquí las imágenes para quienes nos siguen a través de las redes sociales y de las plataformas, sin embargo, quienes nos están siguiendo a través del 97.7, sí. El encharcamiento de las aguas, las aguas represadas en las calles, de verdad, sí, claro, el dengue, sí, me está diciendo aquí producción Carlitos, el dengue, el chikungunya, sí, es que de verdad, el agua está bastante represada, ya en tono verde, de verdad. Bueno, son estas obras inconclusas o que de plano no se han hecho con la pavimentación y por eso se inundan las calles, se represan allá en Huixla, en la colonia Carlos Montemayor. Ante la situación pidieron al alcalde Carlos Salazar Gam que se concluya cuanto antes, ya que sí, como lo comentábamos, puede provocar afectaciones a la salud y los afectados puntualizaron que previo a las elecciones del pasado 6 de julio, les prometieron que sus calles, de junio, perdón, serían rehabilitadas a cambio del voto. Pero, pasado los comicios, la obra fue suspendida. Al respecto, Iliana Teco, habitante de esta colonia, quien lleva al menos cuatro meses viviendo en esas condiciones, con agua por todas partes, alrededor de las viviendas, represadas ya en tono verde el agua, ya con esas cositas verdes que se forman alrededor cuando el agua de verdad ya está descompuesta, así todo el moho, todo, bueno, obviamente la producción de dengue, zika y chikungunya. También se explicó que cuando llueve la acumulación de agua, obviamente es inevitable. Se quedan así por días, incluso semanas, ya que no tiene salida, no tiene salida el agua, está represada. También criticaron que solo, pues, hayan llegado a, entre comillas, comenzar con esta obra y la hayan dejado totalmente inconclusa. Se puede observar también cómo la gente tiene que lidiar con este grave problema, ya que, pues, los niños acostumbran a salir a jugar. Bueno, y aunque no acostumbran a salir a jugar, es que haga de cuenta que está su banqueta y después está toda la poza de agua, toda la poza de agua, toda la calle es una enorme poza de agua y para que usted pueda cruzar a la otra acera, tiene que pasar por toda esa poza de agua. La verdad es que, sí, bastante incómodo y más que incómodo, todo un foco de infección. Sí, ya una lanchita va a transportarse, dicen aquí en producción. No, no, es que de verdad, sarcásticamente tiramos esta risa donde de verdad parece que a la gente le han dado a tole con el dedo por todo lo que están comentando. Esperamos que en esta entrante administración haya solución para esta, esta de verdad vulnerable, muy vulnerable situación en la salud de las personas que habitan esta colonia, Carlos Montemayor, allá en Huixla. Y justamente, con todo lo que las lluvias ocasionan, ya el gobernador Rutile Escandón Cadenas exhortó a la población a cuidarse. Sabemos que, perdón, perdón, sabemos que tenemos que mantenernos alejados de afluentes, de zonas que pudieran ocasionar algún deslave, de zonas de riesgo, pues, ya que el exceso de agua puede provocar inundaciones y sí también los deslaves. Entonces, el día de ayer justamente en la zona de Pichucalco estuvo el gobernador y obviamente ahí pudo constatar algunas situaciones que ponen en mucho riesgo a la población de esta zona norte del estado. El llamado en la región norte es que nos sigamos cuidando por las lluvias torrenciales que provoca el frente frío número 4. Ahí están los albergues. No nos confiemos. Nos hagamos a un lado de las márgenes de los ríos y también de las montañas, porque la tierra ya está muy mojada y es fácil que se deslave, que se ocasionen derrumbes. Entonces, cuidemos a la familia, evitemos poner en riesgo nuestra vida. Ya tenemos listos los albergues, tenemos alimentos, medicamentos, todo lo necesario para cuidar a todos los seres queridos. Gobierno de Chiapas Y bueno, en la zona norte con las lluvias y en la zona altos con la inestabilidad. Y es el caso de Altamirano. Janet Hernández, muy buenos días. Este saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte que pobladores de la cabecera municipal de Altamirano denunciaron que están siendo obligados a participar en el movimiento que mantienen ejidatarios de esa localidad, quienes permanecen obstruyendo las tres entradas principales de Altamirano desde el pasado 30 de septiembre. Esto ante la inconformidad de las nuevas autoridades que encabeza Gabriela Roque Tipacamú, quien hasta la fecha no ha tomado protesta. Informaron que ejidatarios están visitando los domicilios para pedir una cuota de 500 pesos por familia o en su caso participar en los bloqueos carreteros que mantienen instalado en la zona. Presuntamente el dinero sería utilizado para reparar una bomba de agua. Se reunieron en el Parque Central los ejidatarios. Acordaron que los que no estén participando en el bloqueo van a pagar 500 pesos. Y el dinero es para reparar una bomba de agua que se quemó. Como no hay presidente en Altamirano, por eso a nosotros nos van a pedir el dinero. Mucha gente no tiene, no sé qué vamos a hacer. Pedimos al gobierno que solucione este problema. Señalaron. Agregaron que no pueden salir a las calles. No pueden salir a cargar leña porque al ser sorprendidos serán detenidos y encarcelados en el ejido. Tenemos miedo a salir. Tienen gente vigilando en las calles. Ya no hay comida. El mercado y las calles están vacías. Finalmente urgieron a las autoridades competentes. Buscaron una solución a este grave problema. De lo contrario podría estallar un conflicto o enfrentamiento entre ejidatarios y tojolavales. Los tojolavales ya han dicho que no se van a dejar porque ellos no han podido llegar a Altamirano para vender sus mercancías. Están muy enojados. Ya no tarda que Altamirano se llene de sangre. Aún es tiempo de solucionar el problema. Hasta aquí el reporte Lucero. Muy buenos días. Janet, no. ¿Cuál que podría estallar un conflicto? Ya hay un conflicto. De verdad que llevan que más de un mes con esta situación de retención de personas, de privación ilegal de la libertad, de tierra de nadie en Altamirano, donde ahora la gente, bueno, desde el mes de septiembre que comenzó todo esto, si no mal recuerdo por ahí de las fiestas patrias, la gente ya definitivamente decidió no salir de sus hogares, tenían miedo y ahora tienen que pagar quinientos pesos de cuota por familia o participar en un bloqueo o cárcel. Entonces, de verdad, ya la gente está en un toque de queda total por parte de los mismos ejidatarios. Así es, Lucero. Es por ello que están urgiendo la intervención de las autoridades, porque como ellos mismos mencionan, ya no hay desabasto de alimentos, no hay agua. La presencia de elementos de diversas corporaciones o simplemente van por los usos y costumbres, no puede hacerse otra presencia de alguna corporación o qué es lo que está sucediendo. Pues no, no hay presencia policíaca, es por ello que están haciendo el llamado y como tú bien lo dices, es a través de los usos y costumbres, no permiten la entrada de ningún elemento uniformado ahí. Híjole, lamentable situación para la gente que vive, trabaja, hace sus actividades cotidianas que ahora no tienen ni dónde conseguir alimentos para poder subsistir. De verdad, es una situación bastante, bastante grave allá en Altamirano y esperemos que sean escuchados quienes están pidiendo este auxilio para que ya llegue, regrese la calma a Altamirano. Muchísimas gracias, Janet Hernández. Muy buenos días. Buenos días. Vamos con más información porque de forma preliminar, aquí en Chiapas, más de doscientos solicitaron la revocación de mandato. Ainer González nos pone al tanto de este tema. Más de 23 mil ciudadanos y organizaciones presentaron avisos de intención para promover la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de Andrés Manuel López Obrador como titular del Poder Ejecutivo Federal. De manera preliminar, el Instituto Nacional Electoral dio a conocer que recibió 23 mil 906 avisos de intención por parte de ciudadanas y ciudadanos, así como de organizaciones que buscan constituirse como promoventes de la revocación de mandato, que en caso de obtener el apoyo ciudadano, habrá de llevarse a cabo el próximo 27 de marzo del 2022. De acuerdo con lo establecido en los lineamientos entre el 1 y el 15 de octubre, el Instituto informó que recibió en sus 32 juntas locales y las 300 distritales las solicitudes que habrán de detonar este proceso de participación directa. Durante el periodo establecido, el INE puntualizó que en el estado de Chiapas se recibieron 228 avisos de intención para promover la revocación de mandato. Por lo anterior, el organismo electoral manifestó que en próximos días la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos revisará la documentación a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y con ello dar a conocer la lista de quienes estarán en posibilidades de recabar firmas. Según lo establecido en los lineamientos para organizar la revocación de mandato, el INE apunta que cada uno de los avisos de intención debió ser presentado en original y con firma autógrafa y estará acompañada de una cuenta de correo electrónico para el acceso a la aplicación informática que se utilizará para recabar las firmas de apoyo de la ciudadanía. Para Diario de Chiapas, Ainer González Vamos a comenzar punto a punto con todo esto que ha desatado la controversia por el inicio de operaciones de Uber aquí en Tuxtla Gutiérrez. De inicio el día de ayer mi compañero Eden Gómez dio cuenta de que ya estaban con presencia estas unidades del transporte. Vamos a ver lo que nos comentó el día de ayer que comenzaron operaciones aquí con Uber. ¿Qué tal? Un gusto saludarles, informarles que como habíamos anunciado a través de esta casa editorial, Uber llegó a Tuxtla Gutiérrez. Primero con Uber Eats y ahora en la modalidad de traslados de personas, es decir, en servicios de transporte. En esta ocasión fue a través de un comunicado como Uber dio a conocer que estaría iniciando acciones este 19 de octubre. En este contexto nos dimos a la tarea como casa editorial de realizar la comprobación de este servicio en donde la comodidad, los costos y la atención son completamente distintos a lo que se había pues obviamente tenido por el transporte regular o común como el que tenemos en Tuxtla Gutiérrez. En este contexto, como podemos ver en las imágenes, realizamos un recorrido aquí al poniente de la capital chiapaneca en donde comprobamos que sí habrá alternativa para personas concesionarias y que puedan ingresar a Uber, pero también a personas particulares que así lo deseen. Como cada inicio en esta aplicación fue bastante lenta, la espera aproximadamente entre 7 y 10 minutos para poder tener el servicio. Sin embargo, se lleva a cabo, se marca el tiempo de recorrido y los costos. Hasta el momento solo se pueden hacer los servicios, bueno, el pago de los servicios únicamente vía tarjeta. Posteriormente refieren los propios, pues obviamente choferes de Uber, se estará llevando a cabo el cobro de manera en efectivo. Es así como Uber inicia ya acciones y actividades en Tuxtla Gutiérrez, por lo que se espera, la modalidad de transporte tenga bastante éxito y solicitud, pero sobre todo con esto se garantice un servicio adecuado, positivo y confortable para los usuarios de este transporte. Informo para el Diario de Chiapas, Eden Gómez. Bueno, así comenzó a desarrollarse una serie de declaraciones y controversias donde la Secretaría de Movilidad y Transporte también tiene mucho que ver. Esto al regresar del corte. Sumérgete a la orilla del mar, disfruta de un ambiente natural rodeado de manglares y haz de tu estancia la mejor experiencia para descansar en familia. Manglares Hotel Boutique, restaurante con un amplio menú, piscina, zona wifi, TV, aire acondicionado y spa, chocohuital, pijijiapan, chiapas. Golden Century, eventos especiales. Excelencia en el servicio, paquetes especiales para bodas, 15 años, bautizos, conferencias, coffee break y otros eventos especiales. Golden Century, excelencia en el servicio. Una manera distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a diario. Todas las voces, todos los rostros. Siempre seguro y a tiempo, siempre veloz y completo. Llegó más gas, llegó más gas, más gas. 71, 4, 27, 27, 6, 1, 4, 27, 27. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Restaurante Hong Kong, el auténtico sabor de la comida china cantonesa. Contamos con servicio a domicilio. Restaurante Hong Kong. 97.7, la radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente, 1999. Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo. 961-612-2860. Teléfono cabina. 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos, también en línea. www.diariodechiapas.com, diagonal radio. 97.7, la radio del diario. Más música en tu radio. Bueno, pues ya vimos a mi compañero Ede Gómez realizar el recorrido por primera vez el día de ayer con el inicio de operaciones de Uber. Se subió como usuario, ya nos comentó cómo fue toda esta experiencia así como usuario. Sin embargo, al pasar de las horas, posteriormente las autoridades del transporte advirtieron que todos los particulares que deseen adherirse a la plataforma Uber serán sancionados hasta con siete años de prisión. Porque en la ley estatal establece que sólo los que tengan alguna concesión de transporte público podrán ofrecer ese servicio. Y en este contexto, las autoridades estatales y municipales, pues sí, detuvieron, detuvieron desde ayer mismo al primer vehículo Uber aquí en Tuxla Gutiérrez. El propietario fue bajado de la unidad, la unidad trasladada en una grúa para llevarla al corralón. Y en la boleta de infracción se señala que fue detenida y asegurada por estar dando o prestando el servicio público de transporte en la modalidad de taxi sin contar con la concesión o el permiso correspondiente. Eso es lo que decía la boleta de infracción. Y esto basado en las fracciones de los artículos 10, 138, 148 y 135 del reglamento de la ley de transportes en Chiapas. Luego de que este martes, el día de ayer, 19 de octubre, entrarán operaciones, también el secretario de movilidad y transporte, Aquiles Espinosa, dijo que serán sancionados quienes presten este servicio de transporte, obviamente mediante esta plataforma. Dijo que procederá legalmente ante la Fiscalía General del Estado en contra de estas personas que se adhieran a esta nueva modalidad, la cual podría ser turnada ante el juez de control, quien podría sancionarlos, como ya dije, y repito, con siete años de prisión. Además de que la unidad sería asegurada por las autoridades y se advirtió también que será responsabilidad de los conductores si existen reacciones de los transportistas. Pero con todo esto también, bueno, en diferentes medios de comunicación, ha circulado nuevamente la respuesta de esta plataforma de Uber, donde se asegura respecto de la operación de Uber en el Estado, un juez federal concedió a la compañía una suspensión definitiva en la que permite que la plataforma pueda estar disponible el registro de los socios, conductores y su uso por parte de los usuarios. Así es que aquí habría que ver las diferentes posturas, los diferentes reglamentos, las adecuaciones al Estado, a los reglamentos del Estado y también donde entra la Constitución, donde asegura que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial. Y ya vimos la respuesta de Uber con esta respuesta judicial también que se dio respecto a la operación, la respuesta de un juez federal que concedió a la compañía una suspensión definitiva en la que permite que la plataforma pueda estar disponible el registro de los socios, conductores y su uso por parte de los usuarios. Ahí están las diferentes versiones, pero también los diferentes sectores, los transportistas, están pronunciándose al respecto. Mi compañero Eden Gómez con más información. Tras el inicio de actividades por parte de Uber en Tuxla Gutiérrez y como lo hemos informado de manera puntual en esta casa editorial, se han desprendido ya diversos posicionamientos, principalmente del sector transporte. En este sentido, la agrupación transportista Cuestrach refirió que la llegada de Uber permitirá que se tengan mayores beneficios a los usuarios. Y es que en este sentido, a través de su titular Omar Vázquez Martínez, refirió que desde hace aproximadamente cinco años con Taxis Premium, se cuenta ya con esta tecnología que trae también Uber, en donde a través de una aplicación se realizan los servicios, se piden los servicios de transporte público en la capital chepanica, por lo que se cuenta con la tecnología necesaria, por lo que no existe miedo a Uber. Esto fue lo que dijo. Al menos nosotros como agremiados que tenemos a un grupo de taxis que es Premium, este grupo ya tiene más de cinco años que está trabajando con una plataforma tecnológica, está trabajando con un taxímetro y también están operando con un GPS. En ese sentido, al menos este grupo de taxistas no tiene ningún inconveniente que llegue la competencia al Estado de Chiapas, toda vez que están preparados para ofrecer un servicio con la misma calidad de Uber. Pero en general, pues, tendríamos que analizar qué establece la Ley de Transporte en el Estado de Chiapas, a efecto de que, pues, en su momento lo regule, ¿verdad? Que sea regulado, que sea seguro en un momento dado para la ciudadanía el que vaya a recibir un servicio con esa empresa y que se sujeten las reglas a la Ley de Transporte. Correcto, nosotros ya tenemos algunos años trabajando con equipos tecnológicos y en este de los casos, Premium tiene una plataforma tecnológica igual que Uber, es decir, estamos para competirle. En este sentido, refirió que se debe analizar también el trabajo y posicionamiento que se tenga por parte de Uber en la capital chapaneca, ya que debe de cumplir con diversos alineamientos, sobre todo en la legalidad. Aunado a esto, celebró que nuevas tecnologías estén llegando a Chiapas, que permitirá, como se ha venido buscando desde hace ya varios años por este grupo transportista, alcanzar mejoras, tanto para los choferes, los operadores y, sobre todo, para los usuarios del transporte público. Informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez. COVID-19 El panorama COVID se lo presentamos. Es muy cierto que es total responsabilidad nuestra, de cada persona, pues, y en este caso también ya con los niños de 12 a 17 años, con alguna comorbilidad de sus tutores para que acudan a aplicarse la vacuna. Sí, es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidar nuestra salud, de nuestros familiares, con quienes trabajamos. Sí, pero, pero también es ilegal que las empresas pidan como condicionante para reincorporarse a sus labores a cada uno de los trabajadores este certificado. Sin embargo, también es descargable. Ainer González. Es ilegal que las instituciones públicas y privadas exijan a sus trabajadores o colaboradores presentar el certificado de vacunación del Gobierno de México para reincorporarse a sus actividades laborales. Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, dio a conocer que no es legal que empresas privadas y entidades públicas soliciten el certificado de vacunación contra el COVID-19 a sus trabajadores. El funcionario señaló que esta acción se entiende como una condicionante para acceder a los lugares de trabajo, por lo que afirmó que quienes están pidiendo el certificado están cometiendo una falta. En la legislación mexicana no existe justificación para ello. Si a alguien le están pidiendo un certificado como requisito, certificado de vacunación contra COVID, como requisito para incorporarse a sus labores, se está cometiendo una falta. No es legal condicionar el acceso al trabajo a las personas que no tengan esta... De mantenerse esta condicionante, el subsecretario invitó a los trabajadores a interponer una denuncia ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, ya que las empresas e instituciones fundamentales no están facultadas para solicitar y determinar quiénes regresan a sus actividades o si se entrega dicho comprobante de vacunación. Por lo anterior, López-Gatell afirmó que el certificado de vacunación es un documento legal que sirve para facilitar viajes al extranjero, mas no como un requerimiento de medida para regresar a laborar. Para Diario de Chiapas, Ainer González. En las últimas horas se han reportado aquí en el estado veinticuatro casos positivos por COVID-19. En quince hombres y nueve mujeres, un solo caso en un niño de uno a cinco años de edad. Mientras que otra defunción se registró en una mujer de cincuenta y cinco años del municipio de Tapachula. A nivel nacional, el número de casos positivos confirmados por día en México, cuatro mil doscientos veinte. El número de defunciones también confirmadas por día en nuestro país, cuatrocientos cuarenta y seis. El número total de casos positivos en México, tres millones setecientos sesenta y dos mil seiscientos ochenta y nueve. El total de defunciones en nuestro país, doscientos ochenta y cuatro mil novecientos veintitrés. La encuesta que circula esta semana, usted todavía tiene tiempo de consultarla, contestarla, y nosotros estaremos dando respuesta el día viernes. ¿Crees que el surgimiento de supuestos grupos de autodefensas es la solución en los municipios? Usted puede contestar sí, puede contestar no, pero nosotros queremos saber su opinión y que nos ayude a circular esta encuesta de la semana. La vialidad del día de hoy en Tuchila Gutiérrez es el elevar laguitos. Todavía el movimiento se nota bastante, así es que por favor, digamos, cuidado, vean lo que está sucediendo con ese autor rojo, cómo se metió, de verdad, es lo que debemos tener este cuidado y precaución. La verdad es que el tráfico ha sido unido, sin embargo, la falta de precaución. También el otro motociclista cómo se va cruzando guardos, aparentemente el flujo vehículo se nota que no corresponde el paso de Siga a su carril. Vamos al siguiente corte comercial, regresamos con la información deportiva y hoy es día de opinión con Don Polito. ¿Están listos, chicos? ¡La cajita mágica! ¡Con cuentos y canciones! ¡Para todos los corazones! ¡La alegría de mediodía con la cajita mágica por Diario de Chapas TV! ¡No se lo pueden perder! En el Diario de Chapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia médica por el Diario de Chapas. Clínica Benar y Fundación Toledo, en consideración a las peticiones del público participante, han decidido ampliar la fecha límite de la convocatoria para que todos los artistas visuales jóvenes de entre 18 y 36 años puedan inscribirse a este concurso. La nueva fecha límite será el 13 de noviembre de 2021. Y recuerda, la inscripción es totalmente gratis. Encuentra las bases para participar en la página oficial de Facebook de Fundación Toledo y en su página web www.fundaciontoledo.org Para mayores informes envía un mail a contacto.fundaciontoledo.com Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Al final del día, queremos informarte mejor, en vivo, al aire, en línea. Chiapas al cierre. www.fundaciontoledo.org Golden Century Excelencia en el servicio Estamos de vuelta en AM Diario, la información deportiva con Jorge Mazariegos. Muy buenos días. Deportes Que tal, muy buenos días amigos de AM Diario. También saludar a los que nos están sintonizando a través de la frecuencia del 97.7 de FM. Las redes del diario, es un gusto poder estar con ustedes. Dijeron por ahí mitad de semana, ombligo de semana. Y ya estamos de cara a todo lo que se conlleva las actividades en los siguientes días. Pero le parece que vamos a platicar un poco de lo que ya ha sucedido en las últimas horas. Y es que la Liga Uniflag de Tocho Bandera en Tuxtla Gutiérrez, esta otra de las ligas que promueve esta actividad acá en la capital, pues dio a conocer que ya tuvieron parte de las actividades en esta naciente campaña. En donde ahora tocó el turno de jefe, este equipo que sacó una doble actividad en el Tocho Bandera. Estamos hablando que tanto en el varonil recreativo, así como en el mixto, se impusieron al equipo de los jaguares de la Unicatch, los anfitriones de esta jornada, pues se quedaron abajo en el marcador. En el primer encuentro que fue el pasado viernes, en la categoría mixto, pues bueno, se vieron buenas defensivas, por tal el marcador iba a ceros hasta antesito de terminar este encuentro. Mantuvieron la buena racha estos equipos en la defensiva y al final tuvieron que irse con el tiempo extra para ver quién podía hacer la anotación. Se estaba poniendo más complicado todo esto hasta que al final el cuadro de jefes en una conversión de un punto lograron pisar las diagonales y con ello, pues triunfar ante el equipo de los jaguares de la Unicatch. Así que fue parte de los trabajos que se siguen teniendo dentro de esta liga que como cada ocasión van en busca de los mejores resultados para estar en la postemporada. La semana número cinco llegará este fin de semana a partir de este viernes y ya les estaremos contando cómo va el desarrollo de la temporada regular en el tocho bandera de Tuxtla Gutiérrez. Dejemos a un lado el emparrillado y vámonos a la lucha libre y es que el ring de allá, el coloso de la novena poniente, el centro deportivo Roma, tuvo a bien volver a recibir las actividades del pancracio chiapaneco y mexicano, la baraja luchística entre locales y nacionales. Estuvo presente esta ocasión en donde pues fue la figura que está usted viendo en pantalla para quienes nos siguen a través de las plataformas digitales, para quienes nos escuchan en la radio, pues les cuento, es máximo, uno de los herederos en la dinastía Alvarado, el hijo del recién fallecido Super Porky, estuvo en Tuxtla Gutiérrez junto a su primo, la máscara que estuvo también en el centro deportivo Roma. Hubo un cambio en la cartelera en esta estelar, iba Villano Tercero Junior, sin embargo no pudo estar presente en la capital chiapaneca y entró otro de los pesos pesados en Tuxtla Gutiérrez, como lo es New Fire Junior, que hizo la dupla con Fuerza Guerrera Nueva Generación, quienes estos dos al final, estos rufianes del ring, se llevaron el triunfo por un foul que le cometieran a Máximo, para cual hacer el conteo de espaldas por parte del referee El Chilango, y así se decretara el triunfo para la dupla de Fuerza Guerrera Nueva Generación y New Fire Junior. Entre los otros, una gran dinastía también que se presentó en el centro deportivo Roma, fue precisamente lo de los Murci, estamos hablando de Turipache 2000, Toro Rojo y Murci Junior. Estos tres grandes herederos también de la leyenda Murci, señor, en el pancracio chiapaneco, lucieron en el centro deportivo Roma para enfrentarse a Jaguar Negro Junior, a Marinero Solitario Junior y por supuesto a uno de los íconos y grandes admirados por el respetable público, como lo es Sangre Chamula al final. La dinastía de los Murci se llevó el triunfo en esta velada boxística que marcó el regreso de la lucha libre al centro deportivo Roma después de un paro de actividades por el tema de la pandemia que han tenido que ir así, frenándose algunos meses, volviendo en algunos otros con un par de funciones, capacidad por supuesto no al máximo, esta ocasión se permitió el 60% del ingreso al centro deportivo Roma, poquito más de mil personas, obligatorio el uso del cubrebocas para que pudieran disfrutar de esta velada luchística, la cual no reportó ningún incidente en el pancracio ni fuera de él, así que habrá que esperar cuándo será la presentación de la siguiente cartelera, porque ya el 2021 se nos está terminando. Así que bueno, la Liga MX también el día de ayer arrancó con la jornada número 14 y el Club América consolidó su liderato y por supuesto está ya a un paso de ser el primer oficial, clasificado a la ronda de Liguilla de forma directa, el superlíder del Grita México A 2021 se impuso ayer con marcador dos por uno al cuadro de Los Santos, en el resto de la jornada del día de ayer pues fue Querétaro arrancando a las cinco de la tarde cuando recibió en el estadio La Corregidora al equipo de Los Rayados del Monterrey, el pueblo hizo lo propio al recibir al cuadro del Mazatlán y el empate a cero que tuvo el Atlas en el estadio Jalisco cuando recibió a la máquina cementera de la Cruz Azul, los actuales campeones. El día de hoy continúa la actividad, a las siete de la noche estará León recibiendo el cuadro de Los Pumas, al mismo horario Toluca en La Bombonera estará recibiendo al Necaza y a las nueve de la noche está el Tigres en el universitario recibiendo al Pachuca y cerrará a las nueve de la noche con seis minutos el Tijuana en el estadio caliente recibiendo pues, dijera Lalo Solís, al gigante de la Liga MX, las chivas rayas del Guadalajara que vienen de un triunfo en la pasada jornada. Con ello se estará cerrando la fecha número 14, preparándose también para el fin de semana que viene la fecha 15 y concluyendo el fin de semana estarán únicamente a dos fechas de que concluya el torneo regular. Va a existir todavía un paro más por fechas FIFA, uno será en este mes de octubre y el otro será en noviembre. Así que vamos a estar al pendiente de cómo se cierra la fase de clasificación para los equipos mexicanos, tanto para los cuatro primeros que van a pasar de forma directa, así como los ocho restantes que van a entrar a la zona de repechaje. Ya para cerrar esta sección, hablar también del fútbol, pero el fútbol que está jugándose allá en Europa y es que regresó la Champions con la segunda vuelta en la fase de grupos. Y el día de ayer se dieron buenos encuentros en donde el Brujas cayó 5-1 ante el Manchester City, el Sporting le ganó 4-1 al Bexitas, el Paris Saint-Germain le ganó 3-2 al Leisib, el Atlético de Madrid cayó 3-2 ante el Liverpool, el Porto de Portugal le gana 1-0 al Milan, y la sorpresa fue el Ajax del Machín, en donde ganaron 4-0 al Borussia Dortmund de Erling Haaland, en donde se dio un buen partido por parte del jugador mexicano Edson Álvarez, el Machín conocido en el mundo futbolístico, 4-0 el marcador, el Inter pues ganó 3-1 al equipo del Sheriff y el Real Madrid goleó al Shakhtar 5-0, por lo cual toma el liderato del grupo D. El día de hoy hay más actividad, 11.45 de la mañana arrancarán con el Barcelona contra el Dínamo de Kiev, el Salzburgo contra el Wolfsburgo, el Benfica contra el Bayern, este encuentro ya comenzarán a las 2 de la tarde, Manchester United contra el Atalanta, el Young Boys contra el Villarreal, el Ilé contra el Sevilla, el Zenit contra la Juventus, y el Chelsea contra el Malmo de Suecia. Sí, así es Charlie, efectivamente, terminando la remontada, 1 de la tarde, sintonízanos a través de la frecuencia del 97.7 de FM, para estar platicando de esto y mucho más información deportiva junto a Eduardo Solís, y terminando la remontada, pues ya usted en su canal de preferencia pueda seguir toda la actividad de la Champions, que arrancará 11.45 de la mañana y el resto de los encuentros a las 2 de la tarde. Así que ahí está la información deportiva, Lucero Rodríguez en este miércoles, que tengan un excelente resto del día, y por supuesto ya estaremos el día viernes cerrando la semana con toda la información. Muchas gracias, Jorge Mazariegos, les estaremos escuchando a la 1 de la tarde en la remontada a través del 97.7 de FM, la radio del diario. La información de la nota roja en nuestra verdad impresa, diario de Chiapas. La Fiscalía General de la República en su delegación en Chiapas obtuvo vinculación a proceso en contra de cuatro personas, José G, Eric R, Salvador M y Maximiliano G, por su probable responsabilidad en la Comisión del Delito de Tráfico de Personas, en la modalidad de transporte. El pasado 3 de octubre elementos de la Guardia Nacional detuvieron a la altura del kilómetro 30, más 100 tramos raudales Malpaso, El Bellote, dos camiones en donde los imputados transportaban a 176 personas de diferentes nacionalidades, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, de los cuales 26 eran menores de edad, sin que pudieran acreditar su estancia legal en el país. Cabe señalar que José G y Salvador M, conductores de los camiones, ofrecieron dinero en efectivo a los elementos de la Guardia Nacional para que no los detuvieran, por lo que el Ministerio Público de la Federación los vinculó también por el delito de cohecho. Voy a platicarle esta información que de verdad nos deja un tanto paralizados todavía en plena actualidad. Autoridades tradicionales de la comunidad Chinculuntic del municipio de San Juan Chamula retuvieron a dos personas del sexo femenino quienes no revelaron su identidad acusadas de practicar brujería a un hombre quien presuntamente ya se encuentra grave de salud. Trascendió que los habitantes de la comunidad descubrieron que las féminas, o sea, que las mujeres realizaban actos de brujería en una casa. Procedieron a retenerlas y encerrarlas en la cárcel de la localidad y serían castigadas por usos y costumbres. Las autoridades están exigiendo que paguen una multa de 100 mil pesos cada una o de lo contrario permanecerían retenidas. Hasta las 16 horas del día de ayer martes, sí, permanecían recluidas en la cárcel de la comunidad. Mientras tanto, ninguna autoridad del municipio de Chamula se había trasladado al lugar. De verdad, lamentable esta situación. Una avioneta particular dedicada a la liberación de insectos para control biológico se desplomó en el rancho Corona, ubicado en la zona baja de Tapachula, a unos 300 metros del Hospital de Alta Especialidad Ciudad Salud. Según los primeros reportes de peritos de Aeronáutica Civil, la avioneta con matrícula XBROE presentó fallas mecánicas. Se desplomó entre una huerta de mango del rancho. El piloto de la aeronave, identificado como Alejandro, de 45 años, falleció al instante. Las labores de rescate corrieron a cargo de Protección Civil y la Fiscalía General del Estado integró la carpeta de investigación. Vamos al corte comercial. Don Polito ya está aquí en el estudio con la opinión del día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! Una manera distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a diario. Todas las voces. Todos los rostros. Consejo Empresarial para la Productividad. Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad, trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. 97.7 La radio del diario La radio del diario La radio del diario Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999 Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México XHGTC La radio del diario Más música en tu radio Contacto directo 961-612-2860 Teléfono cabina 961-612-2860 Más música en tu radio Escúchanos, también en línea www.diariodechiapas.com Diagonal Radio 97.7 La radio del diario Más música en tu radio Muy buenos días, Don Polito Ya está en el estudio de AM Diario Llegó, a ver, ¿cómo llegó Don Polito? Ah, en Uber En transporte Estrenando, estrenando el servicio nuevo que hay aquí en la ciudad, hombre Oye, buenos días, buenos días a toda la gente que nos sigue en las plataformas Digitales del diario de Chiapas Por el 97.7 de su FM también Muchas gracias a toda la gente que está escuchándonos Y pues sí, Lucer, este tema está causando revuelo en la sociedad chiapaneca ¿Qué tenemos, Uber o concesionado? Es que es algo que todo el mundo había pedido Porque es un servicio que vemos en otros lugares, en otros estados de la República Y pues queríamos tener este mismo servicio Ya teníamos el Uber Eats, ¿no? El que nos lleva comida y todo esto Y pues nos preguntábamos cuándo iba a llegar aquí Y pues ya está Entonces, este, híjole Pero con toda la controversia por detrás Pero, Don Polito, justamente por toda esa controversia Vamos a estar desmenuzando este tema el próximo viernes Esperemos que no pase nada Por favor, no pase nada Quédense todos quietecitos para que podamos hablar de eso el viernes Por luego, planeamos las cosas y ustedes hacen algo de lo que tenemos que hablar Entonces, por favor, quédense quietos para que el viernes podamos hablar de esto del Uber Porque sin duda, Lucero, pues, este, está causando dudas Sobre todo en los concesionarios Y lo que platicamos ahorita un poco fuera del aire es Bueno, pues, en el señor taxista, ¿no? El señor taxista, el que no tiene posibilidad El que apenas saca para la cuota ¿Qué va a pasar con todos ellos, no? Porque hay que ser competitivos Y a veces ellos no pueden serlo Por las condiciones en las que trabaja Uber Vamos a conocer un poquito lo que ha pasado en otros estados Y, pues, ver cómo va a funcionar aquí Porque yo creo que llegó para quedarse Porque yo ya estuve ahí chismoseando Y está bueno, está bueno los precios y todo Está como mejorcito Pero, pues, a ver qué pasa, ¿no? Sí, las tarifas, las tarifas, sí, aparentemente Están más accesibles para los usuarios Sí, 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 sí Y es algo que además todos habíamos pedido De que, bueno, pues, si te cobran tanto, tanto Pues la unidad tendría que estar bien Y creo que Uber tiene este control de calidad De que sus unidades estén al 100 Que tengan ciertos años de antigüedad No pueden ser unidades muy viejitas Entonces, este, pues, es muy competitivo Uber Y tiene muchas posibilidades Frente al señor taxista, ¿no? Yo insisto en el señor taxista No los grandes concesionarios de 200 mil placas No, 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 eso es El señor que va al volante todos los días Y saca la cuenta O para él, para su familia Toda completa la cuenta del día O que realmente tiene que entregarla Al real concesionario Y aparte sacar él para el gasto del día de la familia Sí, usted platique con su amigo taxista Y va a ver que a veces se la tienen que ver muy duras A veces nos quejamos de los de las combis De los de los taxis Porque se nos meten Pero, pues, es que también hay que tener un poco de compresión Si ellos están casi, ¿qué? Van bajo presión, dicen 10, 11 horas ahí bajo presión Para sacar la cuenta en el sol Si nosotros vamos tantito Una media hora en la calle Y nos asoleamos Y ya estamos quejándonos Imagínense ellos que traen el calor del motor El calor de la ciudad El calor del pavimento Entonces está difícil su trabajo Pero el viernes ya hablaremos más de eso Sí, porque también aquí El secretario de Movilidad y Transporte Eclesis, pero no sé qué dijo Híjole Cárcel, 7 años y no son profesionarios Híjole, ya amenazó, ¿no? Cárcel Sí, hay que ver Hay que ver cómo va transcurriendo El segundo día de operaciones de Uber Ni siquiera una multita, ¿no? Cárcel de 7 años Eso es un mensaje muy poderoso Porque, pues, para la gente que quiere ser conductor de Uber Igual está habiendo también Digo, ya nos estamos adelantando un poquito Pero es que el anuncio de Uber Para hacerte conductor Decía que Podrías llegar hasta los 10 mil pesos semanales Digo, se me hace un poquito exagerado No sé si pasé Yo hablé con unas personas ahora En mis viajes, ¿no? En mis grandes viajes Con un conductor de Uber De Uber en otra ciudad Y me decían que sí Que sí se pueden Ellos pueden alcanzar hasta 10 mil pesos semanales Obviamente estoy hablando de una ciudad más grande, ¿no? Pero, pues, este Se vuelve atractivo hasta para los conductores Hasta para la gente que no tiene chamba De repente, pues, consigue un auto medianón bueno Y, pues, es una opción de trabajo, ¿no? Pues, hay que ver Hay que ver Pues, son muchas Como dice Carmen Aristegui Muchas aristas, ¿no? Muchas aristas Muchas aristas Así es Pero, ¿qué veníamos? Ya se me olvidó ¿A qué veníamos, hombre? Don Polito Es que este tema, sí Como comencé diciéndolo al inicio del noticiario Sí, es bastante controversial Pero vamos a estar puntualizándolo el viernes Mientras tanto El cáncer de mama, Don Polito El cáncer de mama, Lucero Pues, ayer fue el día Ayer fue el día El día internacional de la lucha contra el cáncer de mama Y, pues, este Sí lo dije bien No es como ese El que pusieron allá Contra la erradicación del trabajo infantil No, si sí lo dije bien Con los que hay una que colgaron Sí Si yo sí lo dije bien Yo sí lo dije bien Porque luego se equivocan Este A estos nuestros Nuestros funcionarios De veras Hay que revisar Hay que revisar lo que se escribe antes Antes de ponerlo ¿Y contra qué luchamos, no? Hay que luchar contra Contra la erradical Que sigan trabajando esos niños, hombre Que sean productivos Ay, Dios Qué bonito Bueno No, ayer fue Ayer fue el día internacional De la lucha contra el cáncer de mama Y, pues, estaba leyendo algunas estadísticas, Lucero Y es, pues, escalofriante, hombre Lo que le pasa a las mujeres Estaba leyendo que, obviamente, también afecta a algunos hombres Pero, pues, este En menos medida En menos medida Y sobre todo a las mujeres Los números ahí están Estaba leyendo que es La primera causa de muerte por cáncer en mujeres O sea, es el cáncer que mata a más mujeres Más que el cérvico uterino Más que el cáncer de pulmón Es lo que le iba a decir Cáncer de mama y cáncer cérvico uterino Especialmente en las mujeres, ¿no? Sí, pero el dato es muy contundente Y sobre todo lo que más me llamó la atención Es que en México Y a nivel mundial Está creciendo La cantidad de casos Y la cantidad de fallecimientos Parecería que conforme Vamos teniendo más información Tendría que estar disminuyendo Pero no Está subiendo la cantidad de casos Y de personas que desafortunadamente fallecen Y esto estaba leyendo Dos citaciones La primera es La tardanza en la detección En que uno pueda detectar realmente el cáncer Y la segunda Me pareció muy curioso Que las páginas que revisé Que eran del gobierno Revisé en la página del Seguro Social Y en la del Instituto Nacional de Salud Pública Donde decían que El retraso de las autoridades Para sacar el diagnóstico Es otra de las causas Por las cuales las mujeres están falleciendo Entonces Hay dos sectores aquí Según yo lo veo El de la autodetección Pero también la acción de las autoridades Que se está viendo lenta Entonces Está bien ponerse el moñito Está bien recordar el día Pero entonces Hay que ponernos a chambear Las autoridades Agilizar esos Esos diagnósticos Creo que aquí hay una clínica de la mujer La he visto allá por este Sí, hay Hay varias Hay varias clínicas de la mujer Entonces Estas cosas son las que tienen que Que Apoyarse Y tiene Tiene que funcionar Tiene que ser realmente Lo que Para lo que sirve Porque Entonces estamos viendo que es Fundamental La atención médica Para las mujeres Y pues El recordatorio para todas las mujeres Que nos escuchan Todas las mujeres que nos ven Pues la autoexploración A partir de los 20 años Para arriba Si ya tienes de 20 años Para arriba Aparte de que ya te fuiste a vacunar Pues tienes que hacer La autoexploración Yo Estuve viendo En internet Hay muchos Tips De cómo hacerte La autoexploración Para que las mujeres Estén informadas Entonces Ahí está la información Nada más se trata Como que de revisar Y pues de autoexplorarse ¿No? Porque La autoexploración Es lo que hace La diferencia entre Aunque suene feo De la vida y la muerte ¿No Lucero? Así es Don Polito Una de cada Ocho mujeres Podría Podría tener Cáncer de mama Y aquí lo importante Como usted lo dice Seguramente Muchas de nosotros Tenemos que Recurrir a las instancias De salud Pero lamentablemente Nos encontramos Con este freno Donde Pues O no hay una Atención rápida Para el diagnóstico O no hay una Atención rápida Para el tratamiento Entonces La verdad Es muy contradictorio Este asunto Como usted Lo dice Qué buena Analogía Esto de ponernos El muñito Pues sí Pero también Nos pongamos Ahí ves al funcionario Con su muñito Pero pues Agilizarlos Pero la mastografía ¿Hasta cuándo? Sí, hay que agilizar Los estudios Y también Acuérdense que yo Siempre digo El trabajo de las dos partes De la autoridad Y de la ciudadanía Entonces Pues a checarse Como dice ahora El eslogan de este año Tócate para que no te toque Entonces Es buenazo ¿No? Mujeres Échense una autoexplorada Porque puede ser Fundamental para su vida Ahí veo por ahí Un regalín Que tengo por ahí Es un periódico Ah bueno Ahí sí No hay de la América Hoy sí hay nota de la América Qué bueno caramba Dice lo que tenía que hacer Dice Brad Hijo esto de la línea dos está Uber Tema de muchos intereses económicos Ya aquí vemos la foto De Aquiles Espinosa Entregan escrituras Vemos a nuestro gobernador Veinticuatro casos de COVID Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos La vacunación tiene que seguir Visibiliza la situación De personas con discapacidad Allá en el Senado Informó el senador Eduardo Ramírez Aguilar Es prioritario denunciar El maltrato infantil Estuve viendo la entrevista Que tuviste con la chica De la asociación esta Muy buen trabajo El tuyo y de la chica De verdad buenísimos Jerónima Toledo No rinde cuentas Es la alcaldesa de San Cristóbal Viven inundados en Huixla Pues es que ahí hay harta agua Alejarse de ríos y montañas Y pues ya Y vámonos Don Polito Muchísimas gracias Nos vemos el viernes Nos vemos A ver si ya podemos hablar de Uber Vamos a tomar ahorita nuestro Uber Ocho de la mañana Mañana nos vemos Uber o helicóptero Ah helicóptero también Vámonos Música 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 Música